¡Ojalá que dispare! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Para estas canciones, para estas pruebas siempre colocan esas canciones que ya bueno. ¿Tomaste tiempo? ¡Bravo, bravo! 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 Oye, esa que entregó primero de la Católica del Moble hace salto. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vámonos ahí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Temuco! ¡Vamos, Temuco! ¿Viste en la Temuco, Pugman? ¿No puede ganar? La también corre 8, Pugman. ¡Vamos, Temuco! ¡Vamos, Temuco! ¡Vamos, Temuco! Tebuco tiene a la coñe? Si 3 segundos 2 segundos Hasta 4 segundos pueden ser muertos El año pasado nos cagaron a nosotros Cuarenta metros muertos atrás y... Tebuco, ya mira, mira Tebuco, ya mira, mira Tebuco 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 Lo tenia, no Willy? Un poco Tebuco Tenia internet? Yo tengo un programa que en serie pero no tengo internet Tebuco 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 Salgo la Chubucho. Salgo la Chubucho. Salgo la Chubucho.